saludos buenas tardes en mi nombre es jose luis hoy estamos aquí haciendo acto de presencia donde el señor síndico marcial o quisimos venir la comisión yo como representación de todos los maleteros queremos hoy agradecerle no con mucho pero por lo menos con un pequeño agrado que es una placa de reconocimiento en honor de todos los maleteros del aeropuerto internacional de las américas josé francisco peña gómez por por esa rápida intervención que usted hizo y exhortarle al país al mundo entero de que necesitamos hombre como usted capaz con valor con coco y decisión porque ese día que nosotros hicimos acto de presencia aquí en su oficina ustedes de ese instante no apoyó y hoy queremos otorgarle esta placa en honor de todos los maleteros de ayla porque esa placa es suya darle la gracia a ustedes por hacerme parte de lo que es los maleteros del aeropuerto darle gracias a ustedes del primer momento que se acercaron a nosotros y darle gracias también a carlos núñez y a la señora mónica infante con también escucharnos el día que fui que ustedes estaban por la puerta del aeropuerto sin rumbo pues nosotros tocamos la puerta y ellos no escucharon pero no solamente no han escuchado en este sistema también cuando se iban a hacer los peajes dentro del aeropuerto ya yo como alcalde fuimos y también no escucharon y no se dio pero también no escucharon cuando también iba a sacar los rincalita de ahí del aeropuerto pues nosotros fuimos y nos pusimos al frente de eso y también no escucharon y ahora nueva vez que tenemos un proyecto en ejecución que la ruta 66 que prontamente estaremos reuniéndonos con los rincalita la cual nosotros le abrimos el parqueo a los rincalita y nuevamente le abrimos el frente del otro lado al aeropuerto que estaba pues cogiendo un espacio que está ahí siempre el aeropuerto pues no es no ha escuchado en lo que nosotros pues hemos podido conversar con ellos hay veces no será el que sea más guapo pero sí el que tengo pues la 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 proyección es fundamental y la disposición de luchar siempre por este pueblo del dirito municipal de la caleta que nos eligió como alcaldes conjuntamente con ustedes los que ustedes entiendan que de ahora en adelante también podemos seguir luchando con ustedes puertas puertas de mi parte puedo decir que soy un allegado aquí a la caleta pero me siento ya como si estuviera 20 años porque todo el mundo me quiere incluso fuera de la maletería ya la gente me conoce todo el mundo y yo me siento más que agradecido con usted créanmelo yo recuerdo un día que iba para san pedro y me tuve que devolver de la malena y yo los muchachos tan locos por hacer un lío de llamen y siempre me cogen el teléfono allá en el aeropuerto y cuando llamé pues me devolví y fui al parquecito y le di la declaración del lugar me dijeron marcial dame hasta el 15 pero el viernes nosotros estaremos entregando los chicos cada uno porque pasa es que donde hay mucha gente siempre la informaciones se llegan se llegan a media coja y también de muchísimos personajes que no hicieron nadie querían pues agencias en lo que fue el trabajo de la maletería cuando lo hice no lo hice buscando que ustedes me den este reconocimiento que hoy me da lo recibo con humildad y ustedes saben que pueden contar con nosotros hoy hacemos este reconocimiento a una persona muy especial que en el momento más difícil a nosotros nos supo apoyar siempre nos dio su respaldo y su voz él levantó y hoy le hacemos este reconocimiento por lo bien que se portó hicimos muchísimas cosas para esta lucha ganar y le damos gracias a dios pero muy especial también a nuestro querido alcalde marcial